¡Sinastas! Creo que Niebla es un documental que habla de una comunidad autosustentable en Veracruz. Es una comunidad que durante 12 años ha intentado rediseñar su cultura, la educación de sus hijos, la manera en cómo se relacionan entre ellos, la manera de colaborar, que es una relación mucho más horizontal. Y hasta ahora lo llevan muy bien, creo yo. Y por ejemplo, cuéntanos un poquito, ¿cómo decidiste o por qué decidiste realizar este tema acerca del campo y específicamente de una comunidad en Veracruz? Nace a partir de una necesidad muy personal, estaba embarazada mi hija Martina y en ese momento estaba iniciando otro proyecto documental. Y entré como en una crisis bastante fuerte de como a qué mundo la iba a traer. Es un país que me parece que te violenta, que está roto, que las relaciones están ya muy desgarradas, ¿no? Entonces me entré en una crisis de maternidad muy fuerte de a qué mundo la iba a traer, a qué país la iba a traer. Entonces fue como una especie de búsqueda interna, acercarme a ellos y querer contar una historia que resignificara todo eso, ¿no? Que viera personas que estaban haciendo algo bastante digno, bastante importante para hacer como factores de cambio y que lo podía mostrar eso a mi hija. Exacto. Y por ejemplo, a partir de eso que nos cuentas, ¿qué significado tuvo o ahora en este caso tiene para ti el haber convivido con esas personas que trabajan en el campo? Me cambió muchísimo. Creo que de alguna forma yo estaba buscando ese cambio, estaba buscando algo que me hiciera reaccionar. Y muy independientemente del tema ecológico y de la relación con la tierra, que creo que siempre lo he tenido, me dejó mucho la manera en que se relacionan entre ellos, en la manera en que se cuidan, en la manera de educar. Y eso hasta el día de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza y sigo intentando como yo también hacer algo, ¿no? Como con mi hija, con mi entorno, con mis amigos, con la gente que conozco. Entonces definitivamente fue como una experiencia y para mi hija, que estuvo muy cerca de todo el proceso, también ya creció allá. Fue muy fuerte, fue muy importante para las dos. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue la convivencia con ellos? Creo que se me va más la convivencia con la gente del campo que con otra gente. Fue muy amable. La verdad es que siempre me sentí como en casa. Me era mucho más sencillo irme allá y adoptar toda esta forma de vida que implica muchas cosas y mucho esfuerzo. Tan solo preparar tu comida, pues hay que partir leña para calentar y para... Entonces implica un esfuerzo muy fuerte, pero sin embargo me era mucho más fácil llegar con ellos que regresar a la ciudad. Cuando llegaba a la ciudad entraba en un conflicto muy fuerte. Me sentía como asfixiada, inmediatamente tenía que agarrarle la mano a mi hija, mi hija ya andaba suelta y ordeñaba chivas y tenía que ver con la gente mayor y con los niños. Nos hicieron relaciones muy diferentes. Creo que fue muy lindo, hicimos muy buenos amigos nosotros, todo el crew, que sigue como la relación muy fuerte hasta ahora. Y cuéntanos, por ejemplo, nos estás platicando ahorita de tu hijo, que viviste ese proceso allá. Siendo una etapa tan importante de la maternidad para una mujer, ¿cómo fue tu experiencia el convivir con esas personas, pero estando precisamente en esa etapa? Pues fue bastante interesante. Martina, que la primera vez que fue conmigo a rodaje, fue tu primer rodaje, tenía tres meses. Entonces fue muy intenso, fue muy pesado, porque entre intentar hacer una película y amamantar a una niña y cuidar a una niña, fue como muy cansado, pero a la vez era como súper satisfactorio. Todavía ella recuerda el bosque como un momento increíble en su vida, aprendió muchas cosas de la gente allá, de los niños, de la libertad que tienen los niños, de cómo ven la tierra, aprendió a sembrar. Entonces creo que fue como bastante lindo, bastante amable dentro de esa dificultad. Y por ejemplo, vemos a varias personas que integran este documental, en las que decidiste grabarlos. ¿Pero tú te identificaste en algún momento con algún integrante de la comunidad? Sí, hay varios con los que hice más conexión. Unos no están en la película, pero me identifiqué con Aya, que es el personaje de la chica, que podíamos platicar muchísimo de muchas cosas. Es una niña muy inteligente, pero me identificé con Aya como en el rollo de que podía ver a mi hija en ella, como decir, esto es para donde me gustaría que fuera mi hija. No intentando dogmatizarla para nada, pero darle todas estas herramientas y toda la información para que sea una niña libre como Aya, como bastante definida. Y bueno, hubo otros personajes que me tocaron, que era como Don Goyo, que me lo pasaba cantando con él y que estuvo como muy presente. También Carla y Jonás, que fueron, que como los dos, yo y ellos, ellos y yo, perdón, teníamos los niños de la misma edad, como que fue muy amable nuestra relación, fue como muy lindo. Estuvo súper, aparte interesante, ¿no? También el mensaje que quieres dar, ¿no? Y sobre todo también darle ese mensaje a tu hija, pero a través también de tu hija se pueden generar como otras, este, pues otras opiniones para otras personas y ver más allá de, ¿no? Y por ejemplo, cambiando un poquito de tema en cuanto a aspectos, por ejemplo, técnicos, económicos, ¿tuviste alguna dificultad en cuanto al realizar el documental? No, este, estuve, la verdad es que los productores Carlos Sosa y Laura Imperiable abrazaron el documental con muchísimo amor desde el principio, este, y bueno, fue el bajar recursos y se fue dando, ¿no? Como que también, como fue un proceso lento, este, el bajar recursos se volvió menos estresante, porque, y que era, es un documental muy barato, ¿no? Por las mismas circunstancias en las que se dio, entonces, creo que también esa parte, y bueno, seguro ellos te dirán que fue súper difícil, ¿no? Pero para mí fue muy fácil tenerlos a ellos, es, este, un gran equipo y la verdad es que los admiro y los respeto muchísimo. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu mayor reto al trasladar, pues a la pantalla grande, la vida de estas personas trabajadoras, pues del campo, ¿no? De la tierra. Creo que, creo que un reto que me puse todo el tiempo fue que no fuera un documental invasivo, que, y creo que se ve de alguna forma el mismo documental. Cuando, cuando yo empezaba a ver que se incomodaban, o que ya no estaba siendo amable o buena onda para ellos, me alejaba y volvía a ir sin cámara y sin crew. Entonces, como que cuidaba mucho mi relación con ellos, no tanto por el documental, sino porque me parecía importante crear este mismo, esta misma sintonía que tienen entre ellos, con, entre ellos, ajá, conmigo y ellos, ¿no? Eso era como, como importante para mí, el respeto, este, hacia su espacio y todo. Entonces, ese proceso significó como un reto, ¿no? De, vamos a avanzar, paramos y, y nos esperamos y volvemos a avanzar. Era como que, un poco, muy, muy cuidado. Bueno, de repente fue muy agotador porque, claro, ya los tiempos al final de los rodajes ya era como, ya se te está acabando el dinero, se te está acabando el tiempo y tienes que sacar cosas. Y, y era como estresante esa parte, pero a la vez no me, no me arrepiento para nada porque creo que, que justo se ve en la pantalla esa intimidad que hubo entre, entre la cámara, entre ellos, entre mí, como que fue como interesante ese proceso. Justo te iba a comentar eso porque lo que nos estás comentando se ve en la pantalla, se refleja y tú puedes ver, de verdad, la, la naturalidad de las personas y no están interfiriendo con su vida, al contrario, tú disfrutas de ver realmente su vida y cómo están viviendo. Y es algo que se agradece también, ¿no? Entonces, sí, la verdad, lo podemos ver muy, muy bien eso reflejado. Y platícanos, ¿tuviste alguna experiencia graciosa durante el rodaje? Pues todo el tiempo, la verdad es que dentro de todo sí fue un, sí, un rodaje bastante amable, o sea, sí fue intenso, pero fue todo amable, fue, fue, sí, era una locura de repente. Bueno, las experiencias más graciosas se dieron porque el baño que nosotros, la cabaña que nosotros teníamos dentro de la comunidad era una cabaña ecológica, por supuesto, y el fotógrafo, que le da risa que lo diga, tenía que, era, su actividad era sacar la orina nuestra, todo, como cada vez que se llenaba, porque hay una separación de excremento y orina y él tenía que sacarla para repartirla a los árboles, porque es, la orina es, es nitrógeno y los árboles necesitan nitrógeno. Entonces, como es una comunidad que todo se va, se regresa a la tierra, entonces eran como cosas que teníamos que hacer o como aprender a cortar la leña, ¿no? Al principio éramos más torpes, nos apoyábamos y todo, y finalmente pues fuimos aprendiendo y era, era, no se reía la gente de ahí, de nosotros, de cómo intentábamos integrarnos y ser fuertes y, y, y sí, ¿no? Era como... Y son enseñanzas, ¿no? Aparte, todo esto que nos cuentas de que todo lo que le estamos haciendo a la naturaleza, a la tierra, pues de alguna forma se lo tenemos que regresar, ¿no? Sí, sí, sí. También es un tema muy interesante. Sí, ellos tienen una creencia que la vida es circular y que, y más que, creo que, claro que es un aspecto bastante espiritual, también tiene que ver con un aspecto físico, tú le estás quitando a la tierra nutrientes a la hora de plantar un árbol y que ese árbol te dé frutos, pues hay que regresarle esos nutrientes, ¿no? A la hora de, de sembrar una hectárea de maíz, hay que regresárselos. Por eso también el campo empieza a, a ser cada vez más difícil, por ese poco cuidado a lo que es la tierra, ¿no? Para ellos lo más importante es la tierra y nutrirla. Entonces, a partir de eso, este, se vuelve como todo circular, los huesos de los animales, los huesos de los humanos, o sea, todo se vuelve, o sea, va a la tierra otra vez, ¿no? Sí, todo regresa, ¿no? Todo regresa. De dónde vino. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó realizar este documental? Me llevó, empezamos en el 2013, en enero, y terminamos el año pasado, justo esta fecha, en el 2016, o sea, fueron alrededor de tres años, cuatro años. Una experiencia larga, sin duda, ¿no? Pero que se refleja perfectamente el trabajo, el trabajo de tanto tiempo, ¿no? Este, después de haber finalizado con este largometraje, llegaste a cambiar tu forma de pensar, sabemos que ahorita, como nos comentas, como persona cambiaste, ¿no? Cambiaste tu forma de pensar acerca de esas personas y de la naturaleza, pero como cineasta, ¿cambió tu forma de pensar, no sé, tal vez en realizar materiales con ese tipo de contenido, o sigues igual que siempre? Pues, me interesan mucho las relaciones humanas, ¿no? La ecología siempre me ha interesado, te digo, pero creo que lo que podría marcarme un poco más es como la misma necesidad personal y muy puntual de lo que vivo, de lo que quiero contar. Es decir, en ese momento me nací a hablar de esas cosas y cambió mucho mi forma de ver la vida, pero sin embargo, en ese momento estoy en otro proceso personal y quisiera explorar como otras cosas, ¿no? Entonces, es un poco así. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, sabemos que es muy pronto hacer esta pregunta porque, bueno, apenas estamos viendo, pues, este documental y que ahorita nos platicas en dónde lo pueden ver todos nuestra comunidad de cineastas, pero ¿qué proyectos siguen? ¿Qué proyectos siguen para Mónica? Hay muchas cosas en la cabeza que se están moviendo, pero todavía no he sido capaz de escribirlas y ponerme a trabajar en ellas. He estado como muy ocupada en otras cosas, pero sí, sí hay como intención, no hay cómo, sí hay intención de hacer otras cosas. Ahí, pues, sí, vamos a ver también pronto tus próximos proyectos, pero mientras este hay que disfrutar, de verdad, tú tienes que ver. Cuéntanos en dónde lo pueden ver todos nuestros cineastas. Se va a estrenar el 16 de febrero mañana aquí en la Cineteca y va a estar en diferentes salas de la ciudad, en Casa del Cine, en Cine Tonalá, en Cinemaría Loreto, en IFAI y en el Cine Polisdiana. Y el país va a estar en el Cine Foro, en el Cine Foro de la UDG de Guadalajara, en el Cine Ágora de Jalapa, va a estar en el Cine Tonalá, en Tijuana, va a estar en diferentes ciudades. Entonces, ya ven, cineastas no tienen pretexto para ver este grandioso largometraje. Y bueno, por último, cuéntanos o platicales a nuestros cineastas un consejo, porque muchas veces, pues, hay jóvenes estudiantes que quieren emprender este viaje en el mundo cinematográfico. ¿Qué consejo les darías? Ay, no sé si soy buena consejera. No sé, creo que, sí, justo lo que me ha dejado también la película es esto de las relaciones humanas y que creo que también se puede llevar muy bien en el cine. Y hacer trabajos colaborativos, lo he visto con otros países, funciona, aquí todavía no funciona tanto, pero estas redes de colaboraciones de cineastas, de yo te ayudo con el sonido, creo que es súper rico, aprendes un montón y también es una forma fácil de hacer cine. Pues ya escucharon cineastas a Mónica, así es que los esperamos para que descubran este documental que de verdad es muy interesante y es totalmente recomendable. Así es que muchas gracias Mónica por la entrevista. Gracias a ti. Gracias cineastas, nos vemos en otro video.